Nadie conoce las montañas de Sarapiquí como Carlos Matarrita, un joven de la zona cuyo amor por la naturaleza lo ha convertido en guía local. Y es justamente quien nos conducirá hoy hasta la victoria. Tobis, Diana, ¿listos para alcanzar la victoria? ¿Listos? Perfecto, de una vez. Bruno también está listo. Te presto esto porque nos esperan 20 minutos de intenso caminata para llegar a la victoria. Bueno, todo lo que sea necesario para alcanzar la victoria que se esconde entre los bosques de Sarapiquí, ¿verdad? Nos seguimos de guía. Para alcanzar la victoria tomamos un sendero en la montaña, pero antes hay que atravesar el río General y caminar durante 40 minutos por Potrero. Pero una vez en la montaña, los árboles nos cobijan del sol y acompañan nuestro camino a la victoria. Yo conozco estos bosques prácticamente desde niño, entonces hace un año decidí ser guía local para que la gente que quiera venir a conocer y disfrutar pueda conocerlos. ¿Disfrutas, o sea, recorrer la montaña? Me encanta, me fascina. Esta zona de Sarapiquí es rica en nacientes de agua, ríos y quebradas. Y justamente gracias a una quebrada llamada la mula, podemos disfrutar de la victoria, la cual ya no está tan lejos. Entre los árboles se escucha el murmullo de la victoria, pues de la quebrada la mula brota con fuerza arrasando a su paso. Y llegamos a la victoria. Es una caída de agua pura y cristalina. Bueno, la catarata está ubicada en la quebrada de la mula y como todavía no hemos salido del invierno, entonces podemos disfrutarla con su esplendor, su caudal abunda. Abundante, ¿verdad? Abundante, sí, bastante agua. ¿Y eso es lo que más abunda en la zona, agua? Agua, exactamente, agua. ¿Cuánto mide más o menos la victoria? La victoria mide aproximadamente de unos 25 a 30 metros de altitud. Es un espectáculo natural esto y perfecto para disfrutar en familia y venir a visitarlo. Es una bendición, ¿verdad? Que sí es bendición. Una victoria que todos disfrutamos. Hermoso regalo de la madre naturaleza oculto entre la montaña, dispuesto para los ojos de aquellos que después de un largo camino quieran observar su majestuosidad. Una victoria fácil de alcanzar si se cuenta con el conocimiento y la motivación de un guía como Carlos, apasionado por su bello hogar y por los tesoros de la naturaleza. Y en minutos usted no se puede apretar la historia del boxeador Francisco Fonseca. Por supuesto, en Informe 11. Gracias.